Bueno, chicas, disfruten del paseo. Intenten volver para la Feria de Adopción. Gracias, Doctora Meriwether. Así será. ¡A cabalgar! Oigan, chicas, estoy ansiosa por comenzar el proyecto del árbol genealógico. Ya ni todo eso puede esperar. Es hora de mejorar aún más este paseo. ¡Poder Poker! Creo que estoy lista para la biblioteca. El pasado no se va a ir a ninguna parte, Shani. Lila tiene razón. Paseo ahora, tarea después. Linda gallina. ¡Está yendo el granero! ¡Ay, no! Ginny, tráeme el cuadricóptero ahora mismo. Enseguida, Pony. ¿Listas, chicas? ¡Sujétense! ¡Trase ese caballo! ¡Ahora, saltemos! ¡Está la Doctora Meriwether! ¡Vac sin poder! Hola, chicas. ¿Volvieron para la feria de adopción? No creo que tengamos tiempo después de nuestro super paseo a caballo. Debemos trabajar en un árbol genealógico para la escuela. Parece divertido. ¿Podrían alimentar a las gallinas antes de irse? Por supuesto, no hay problema. Gracias, chicas. Gracias, Doctora Meriwether. ¡Gigi, esto es muy aburrido! Ten paciencia, Gwen. Necesito el momento perfecto para darle a Polly el ultimátum. Dame el medallón o voy a aplastarte. ¡No puedo esperar! Cuando yo te diga, ¡acciona la catapulta! Hola, Polly. ¡Riselle! Tienes un pequeño... ¡Ya basta! ¡Dejen de reírse! ¡La señal! ¡Atrás! ¡Va a impactar contra el granero! ¡Debo detenerla! ¡Polly! ¡Es muy peligroso! ¡Poderfucker! Hola, chicas. ¡Ya alimentamos a las gallinas! ¡Debemos irnos! ¿Cómo están, extrañas? La feria de adopción de mascotas es justo dentro del granero. Tenemos desde perros hasta roedores. ¿Un roedor? ¡Nos llevaremos una mascota! ¡Ay, gracias! ¡Gigi! Eso fue increíble, Polly. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Maxi, poder! ¡Oh, oh! Tal vez use demasiado el poder del medallón. No tiene nada de brillo. Tu abuela te advirtió que no usaras tanto el poder del medallón. Seguramente estará recargado para cuando lleguemos a la biblioteca. Es lógico. Solo hay una pequeña probabilidad de que el poder del medallón se haya agotado para siempre. ¡Shany! Eh, dije pequeña probabilidad. No hay de qué preocuparse. Vamos, chicas. A la biblioteca. Actividad paranormal en Littleton. Fantasmas. Medallones que encogen. ¡Hey! ¡Ah! Por favor, busca. En silencio. ¡Nicolás! ¡Ah! Por supuesto, jefe. No hay nadie. Haz lo tuyo. ¡Maxi! Espera. Nicolás, ¿estabas buscando medallones que encogen? No. Digo, sí. Pero solo por una cuestión de curiosidad. Prometiste que no lo harías. No sabemos quién está allá afuera rastreando a quien busca medallones que encogen. Bueno, seguridad nacional para empezar. ¡Oh, alguien que está atrás del medallón! Ok, ok. No lo volveré a hacer. Bien. ¡Maxi, poder! ¡Maxi, poder! ¡Maxi, poder! ¡Maxi, poder! ¡Shh! ¿Polly? ¿Vas a... ¿Vas a quedarte pequeña por el resto de tu vida? No lo sé. ¿Qué hacemos? La amiga en mí dice que deberíamos llevar a Polly a casa. Pero la estudiante de honor en mí dice que si no comenzamos nuestros árboles genealógicos, no tendremos tiempo para la corrección. Y eso significa que podría convertirme en una estudiante mediocre que avergonzaría a mi abuela reconocida por su promedio perfecto. ¡Abuela! ¡Eso es! Ella vendrá esta noche para ayudarme con el proyecto. Ella sabrá qué hacer. Hasta entonces, tenemos una sala de estudios con mi nombre. En serio, la reservé. Y tiene mi nombre. ¡Vamos! ¡Guau! Mi tío abuelo Montgomery era periodista y luchador por la libertad. Mi bisabuela tenía mucho estilo. El rastro de mis ancestros está más frío que una cueva de hielo encantada. ¿Quieres que te preste algunos? Son geniales. Escucha. Prudence Pocket, fundadora de Littleton. Porsche, la primera mujer algo así. Incluso mi tío Prescott era famoso por su receta de pepinillos. Poli, sé que no parecen interesantes, pero deberían probarlos. Y después... ¡Poli! ¡Tus orejas! ¡Ah! ¡El medallón funciona! ¡Maxi, poder! ¡Soy grande otra vez! ¡Ay! ¡Tu brazo! ¡Ay, no! ¡Tenemos que llevarte a... ¡Ay, no! No te preocupes, Shani. ¡Maxi, poder! ¡Maxi, poder! Poli debe haber fastidiado a los patrones de lo paranormal. ¿Por qué no las matronas? ¿Pero qué está pasando? ¡Andando! ¡Vámonos antes de que el señor Gruñón las vea! ¡Ah! ¡Ser grande nunca fue tan genial! Poli, quítate esa cosa del cuello antes de que enloquezca otra vez. ¡Oh! ¡Oh! Lo lamento mucho. Son unos vándalos. Tienen prohibido volver a entrar. ¡Váyanse! ¡Ahora! Tal vez podamos volver mañana. ¡Abuela! ¡Hola, chicos! Poli, traje los recuerdos que me... ¡No hay tiempo! ¡El medallón se volvió loco! Mejor veamos qué está pasando. Ah, esta es una cuestión familiar. ¿No les molesta, cierto? Claro que no. ¡Buena suerte! ¡Ay! Solo los Pockets se divierten. El engranaje está bien, pero el poder es impredecible. Y perdió su brillo interno. ¿Alguna vez había pasado esto? Estuvo roto durante años, pero nunca lució así. No lo sé, Nicolás. Poli dijo... Ya vimos lo que le pasó en la biblioteca. ¡Nos necesita! Alguien tiene que saber algo sobre el encogimiento o el medallón. Por favor, Shani, ayúdame a ayudar a Poli. ¡Por Poli! Creo que encontré algo. Sé que están allá afuera. Pequeñitos que intentan meter las manos en mis cosas. ¿Mis panqueques me estaban hablando? Con mi encogemático, todos tus problemas parecerán mucho más pequeños. ¡Encontré algo! Soy Grisel. Con las minicumbras de Grisel, donde les muestro las últimas novedades de mi colección de miniaturas. ¿Esa es Grisel grande haciendo un unboxing? Pero, mira. Esta es una caja que compré en una subasta de la alcaldía de Liddleton. Tiene que estar llena con los modelos arquitectónicos. Hay bancos, cercanos, árboles y un minilibro. Ah, debe ser para la maqueta de la biblioteca. Eso es. ¿Lo viste? No. No logro oír bien, pero creo que dice Prudence. ¿Cómo el ancestro de Polly Prudence Pocket? Debemos contarle a Polly. No podemos. No hasta que sepamos que es real. ¿Y cuál es el plan? Este es el mejor día de mi vida. ¿Crees que va a resultar? Sí. No se parece en nada a él. Está mucho mejor. No hablaba contigo. Nicolás, ¿en serio vas a ir a tocar la puerta de Grisel? No. Voy a tocar el timbre. ¡Oh, qué bueno! Vamos a captar muchos canales de tele con esto. ¿Crees que exista un canal de ratones para Galuski? ¿Cómo lograste entrar? Él descifró el código de la puerta. De todos modos, esto no es para la tele. Cuando tenga el medallón, esto me va a permitir encoger a Littleton de un sopetón. ¿Sopetón? No, gracias. Suena asqueroso. Saca ese ratón de aquí antes de que sus pelos entren en la máquina. Gigi, una entrega para ti. ¿Usted es el sujeto de Poloxium? Sí, sí, claro. Traje eso que dijo para intercambiarlo. No se quede ahí. Está dejando salir el aire acondicionado. Dígame, ¿tiene el libro? ¿Para qué quiere este libro viejo, de todos modos? Solo soy un coleccionista. Seguramente entenderá qué se siente tener una compulsión inexplicable a coleccionar cosas. Usted me atrapó. Venga. Ahora deme mi Poloxium. ¡Vuelve aquí, Galuxium! Bueno, te dije que sacaras de aquí a ese redor. Bueno, debo irme. ¡Adiós! Mi pequeño Galuxium. ¡Poloxium puro! El secreto para hacer mi rayo congelador. Espere un momento. ¿Qué es esto? Es jamón, Gigi. ¿Le pediste a Nicolás que te trajera atún? ¿Nicolás? ¿El amigo de Polly Pocket? Sí, debería saberlo. Tú eres quien intercambia sándwiches con él. Espera. ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Santo cielo. ¿Creen que Prudence escribió esto? Pero, ¿y si es una trampa? ¿Y si alguien nos está engañando para que renunciemos al medallón? ¿Pareces tan paranoica como yo? Solo queríamos ayudar. Tuvimos cuidado. No asumimos ningún riesgo innecesario. Pero no son Pocket, así que no saben qué se siente ser responsable por el medallón. Bueno, Prudence era una Pocket. Tal vez puedas aprender algo de ella. Entonces, ¿vamos a leerlo o no? Estoy en el borde del asiento. Ah, es muy pequeño. Puedo ayudar, si quieres. Aunque yo no soy una Pocket. Lo siento. Yo no quise ser tan malvada. Una chica cupcake siempre acepta una disculpa. Y siempre está lista. Gracias, Shani. Para las futuras portadoras del medallón, te parte de Prudence Pocket. Porque el pasado olvidado es una historia que persigue. ¿Persigue? Esto ya me está gustando. Era una mujer joven cuando comenzó mi viaje hacia el medallón. ¡Mierda! ¡Mierda! Desde ese día, la tripulación y yo decidimos navegar por el mundo Sembrando alegría, amor y paz Es un tesoro antiguo que encontró mi gente Y ahora te lo regalo a ti por ayudar a mi pueblo Es hermoso Gracias Lo que más me intrigaba a bordo de Bellota de Mar Era la biblioteca que el capitán había logrado coleccionar gracias a sus viajes Pokéite, una fuente de poder tan increíble que podría cambiar el mundo Si eso es cierto, podríamos ayudar aún más Después de mucho buscar, descubrí una fuente de Pokéite en el sitio que pronto se conocería como Littleton El poder del Pokéite podía controlarse con engranajes Y con la mecánica de cuadro, podía encoger al portador del medallón Pero con cada uso del medallón, parte del poder del Pokéite se transfería a lo que encogía Si el medallón se usaba demasiado, era necesario más Pokéite para recargarlo Para asegurarme de que el medallón pudiera ser recargado, tenía que quedarme cerca de la fuente del medallón De este modo declaro fundada a la ciudad de Littleton ¡Sí! ¡Eso es! Mi mayor responsabilidad era proteger al Pokéite Yo sola podía conocer el secreto para impedir que cayera en manos de los villanos Monté guardia en la entrada de los túneles que conducían hasta el Pokéite ¡Hay un mapa! ¡Recarguemos ese medallón! Pero, ¿qué pasó con Prudence? Leeremos el resto después Debemos reparar el medallón ahora ¡Genial! ¡Salvemos el medallón! ¿Nos acompañas, abuela? Casi perdí el legado del medallón una vez No dejaré que vuelva a suceder Según este mapa, la entrada del túnel está aquí ¿Qué es esto? Polly, ¿tú y tus amigos no pueden entrar a la biblioteca? Ay, creo que fue un malentendido Vamos a tener que entrar en tamaño normal ¡Será un nuevo desafío! Gwen, pásame el congelador ¡Ah! Gigi, está en la casa, al lado del refrigerador Ahí es donde vive el helado ¡Oh! No ese congelador, el congelador Esa cosa que te di y te pedí, dámelo cuando te diga que me des el congelador ¡Ah! Pensé que a esto lo llamabas el congelador ¡Dor! ¡Basta! ¡Dámelo ahora! ¿Puedo ayudarla? ¡Oh! Se lo agradecería mucho Mis juanetes están terribles Ya parece que fueran ciruelas ¡Esa es demasiada información! Salud y bienestar está por ahí Al parecer la entrada está en la sección de historia ¿Dónde está esa niña molesta? ¡Shh! ¡Hagan silencio! ¡En la biblioteca! Y no se permiten mascotas ¡Sí! ¡Sí! ¡Congélate! ¡Oh! Parece que el jamón del sándwich fue un buen sustituto para el poloxium ¿Qué ingrediente tendrá? ¿Qué fue eso? Bonita, pero un poco pequeña para mi gusto Debo encogerme Lamento tener que decir esto Pero la razón por la que estamos aquí es porque el medallón no funciona ¡Poder Pocket! ¡Oh! Después de todo esto voy a fallarle a las Pocket ¡Espera! Prudence dijo que cada vez que usaba el medallón Absorbía el poder del Pocket Tal vez tú no tengas el poder suficiente Pero con tu abuela Tal vez todos juntos Podemos intentarlo Pero ¿estás segura, Polly? Si no hay Pocket al final del túnel Podríamos quedarnos encogidas para siempre Estoy segura, abuela ¡Poder Pocket! ¡Espera! ¡Vamos a ir todos! Pero si no hay Pocket, te oímos A nosotros también nos encogiste Tal vez no seamos Pocket Pero quizá tengamos un poco de Pocket en nosotros Gracias ¡Uno, dos, tres! ¡Poder Pocket! ¡Lo logramos! ¡Congélate, Pocket! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Ve, Polly! Encuentra el Pocket Y cuando tengas toda la energía Vuelve por mí ¡Ve! ¡Ah! ¡Ah! No eres la Pocket que estaba buscando Pero me servirás por ahora, Penélope Serás una carnada excelente ¡Ja, ja, ja! No puedo arriesgarme a que vuelva a pasar Hasta recargarlo con Pocket Sí Agrandarse en un espacio pequeño Es peor que darte cuenta De que tus sandalias favoritas Ya no te quedan ¿Y ahora qué? Como somos demasiado grandes para entrar Tendremos que esperar hasta que salgan ¡Qué pena que no somos como Galushki! Él tiene el tamaño perfecto Yo quisiera ser un ratón ¿Galushki? Siempre adoré a este ratón Muy bien, cara de ratón Entra ahí y encuentra a Polly Pocket ¿No sienten que están siendo observados? Sientes eso en nueve de cada diez encuentros con fantasmas ¡Miren! ¿Es un fantasma? Tres puertas idénticas Eso es como elegir entre esmalte rojo, camión de bomberos Escarlata escandaloso o carmesí profundo Como es casi imposible Yo escogeré como siempre la del medio ¡No! ¿No te das cuenta, Lila? ¡Es una prueba! Prudence quería que solo la portadora del medallón llegara al Pokai ¿Oyeron eso? Seguro es un fantasma ¡Un monstruo! ¡Es esta! Parecen los engranajes del medallón ¡Vamos! ¡Qué cómodo! Creo que pasé la prueba ¿Y dónde está el Pokai? ¡Cuidado! ¿Cómo es que sabías? El arqueólogo aventurero en busca de ruinas Lo he visto al menos diez veces Prudence debe haber puesto muchas trampas Gracias, Shani Creo que... Tal como lo sospechaba Las piedras octogonales son disparadores Evitémoslas ¡Fácil! Súper fácil Mientras tú vayas al frente ¿Otra prueba más? Prudence era de las mías Nunca me gustó este ratón ¡Shh! Heriste sus sentimientos ¡Pídele perdón! ¿Qué número Prudence pudo haber usado como código? Si fuera yo, escogería algo matemático El número pi 3,1415 ¡Ay, ay, ay! Cuando necesito una contraseña, uso mi cumpleaños ¡Ah! Lila, no tienes idea de la ciberseguridad ¡Eso es! ¡Obvio! ¿Quién no usaría mi cumpleaños? Me tuyo, no En la Prudence Está en el árbol genealógico El 8 de mayo de 1624 No puedo creer que Prudence haya hecho todo esto ¿Por qué no? Ella es tu ancestro Son básicamente gemelas ¡Mira qué bonito! ¡Incluso hizo una mini réplica de su barco pirata! Esperen ¿No creen que con una reserva ilimitada de Pokite y un conocimiento profundo del medallón ¿Este podría ser el verdadero barco pirata? Tal vez Prudence sabía cómo hacerse súper pequeña Diría que eso es inconcebible Pero estoy empezando a concebirlo ¡Súper pequeñas posibilidades! Lo único que no veo aquí es la mina de Pokite Llegamos hasta aquí con enigmas Tiene que haber otro enigma Las bibliotecas son perfectas para las puertas secretas Si quitamos el libro correcto ¡Pokite a montones! ¡Guau! ¡Es bioluminiscente! Nunca he dicho esto sobre nada Pero... ¡Es tan bonito! Por favor, funciona ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Oh, Santa Purpurina Dorada! ¡El medallón está de vuelta! Creo que descubrí algo Una persona diminuta preservada en Pokite Si me baso en la mezcla de lino y algodón Las costuras y el corte de la túnica Más el detalle súper retro de la calavera de marfil Diría que ya está aquí desde mediados del siglo XVII Es como el yeti que encontraron congelado Excepto por lo de la moda Cuando el hielo se derritió El yeti aún estaba vivo ¿Y si aún está viva? ¡Debemos sacarla de ahí! Polly Es altamente improbable Si un poco de Pokite puede encoger a una persona Tal vez estar presa dentro de un montón de Pokite Pueda mantener a una persona con vida ¡Se está! ¡Se está moviendo! Ojalá estuviera filmándolo ¿Cómo están, forasteros? Su vestimenta es muy extraña ¡Ah! ¡Pero qué atrevida! Hola Supongo que debe estar muy confundida ¡Oh! ¡Wow! ¡Maxi poder! Creo que no está tan confundida ¡Oh! ¡Qué bueno es poder estirar las piernas! Chicos, cúbranme ¡Hola! Soy Lila Y dígame quién es usted En el mar me llaman la horrorosa Grunwaldá Genie Inicia calzado con ventosas Calzado con ventosas activado, Polly ¿Ha estado inmóvil durante más de 300 años? No Usted no parece tener más de 299 Dígame, ¿cuál es su secreto para la piel? ¿En serio ha pasado tanto tiempo? Más de 300 años desde que seguí a Prudence ¿Entonces conocí a Prudence? Sí Navegamos juntas por los mares Y ella siempre tenía un medallón mágico Conservaba el poder todo para ella No fue tan difícil encontrar la reserva de Pockite de Prudence Ella pensó que al guardar ese secreto lo protegería Pero al estar sola Ella era un blanco fácil No, Grunwaldá El Pockite no es su estable ¡Mi precioso Pockite! ¡No lo toques! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Con lo buena y dulce que era Prudence Seguramente excavó la cueva Pero nunca me encontró ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! Eres una pequeña atrevida y enérgica tal como Prudence Eso es porque soy como ella También soy una Pockite Entonces pagarás por lo que Prudence hizo Ok Pero déjelos ir a ellos Esto es entre usted y las Pockit Ah, bueno Ya vuelvan con sus madres Pero yo también soy Pockit Y yo también Como yo Esta atrevida intentaba engañarme, ¿verdad? Genie, envíame el cuadricóptero e inicia el protocolo Mosca Molesta Por supuesto, Polly ¿Quién habló? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde vino? Oh, es cierto Supongo que nunca había visto un cuadricóptero Si doy la orden El cuadricóptero va a dispararle dardos venenosos hacia la nariz ¿Cómo? Ah Sí Y le va a provocar ampollas crónicas en los pies Y crisis de hipointerminables Y le dañará las cutículas de las uñas Cuadricóptero, atácala Oh, no, no, no Ni lo pienses ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Juntos otra vez! ¡Ah! ¡Devuélveme eso ya mismo! ¡Traicionera! ¡Ah! ¡Tenemos que ayudar a Polly! ¡Después de que evitemos convertirnos en almohadas de alfileres! ¡Ah! ¡Ah! Las bibliotecas son aburridas ¿Qué se supone que hay que hacer? ¿Usar la imaginación y perderse en un libro? ¡Ah! Así son las nietas, ¿no? ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Por poco soy un pinche de Polly ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos, Grumwalta! ¡Vuelvan aquí, pequeños cobardes! Ah, te tengo, te tengo. Gracias por suavizar mi caída. Es divertido ser una Pocket honoraria. No necesitan ser Pokémon. Son los mejores amigos del mundo. No pueden ganarme. Son demasiado pequeños. Como vivió dentro de una roca durante siglos, no sabe las novedades. ¡Lo pequeño es poderoso! ¡Rata de alcantarilla! ¡Atrapa a esa abuelita! ¡Poder doble! Ese fue el capítulo final de la Abuela Pocket. ¿Entendiste? Voy a necesitar un buen masaje después de esto. ¡Debemos salir de aquí lo antes posible! Pero no puedo dejar que las cosas de Prudence quedan enterradas. ¡Poli, vamos! ¡Tengo que llevarme el minilibro! ¡Mis gafas! ¡Shani! ¡Acabo de ver mi vida pasar frente a mis ojos! Lo más extraño es que, aunque no tenía mis gafas, ¡todo estaba súper nítido! ¡Guau! ¡Gracias, Shani! ¿Por? Al salvarte, me salvé. ¡Maxipoder, auto! ¡Vamos! ¡Estamos muy cerca! ¡Se acabó! ¿Grunwalda paró? ¡Abuela! ¡No, Poli! ¡Es una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al fin! ¡Perfecto! ¡Prepárate para encogerte, Littleton! Estoy ansiosa por ver esto. ¿Hacemos palomitas? No, güey. Estaremos en mi refugio anti-encogimiento, donde nos esconderemos por tres meses hasta que sea seguro estar en Littleton otra vez. ¡Nadie encoge a Grisel Grande! ¡Ni siquiera a Grisel Grande! Pero nuestros mini enemigos congelados van a ver todo desde la primera fila. Vamos, Gwen. Dentro de dos minutos, todo Littleton se habrá encogido. Yo no pienso cometer el mismo error que Prudence. Necesitaré su ayuda. ¿Alguna idea? Creo que podemos romperla con la fuerza suficiente. ¿Y cómo reunimos esa fuerza? Si caemos al suelo desde este ángulo, lograremos un impacto máximo. Si caemos desde aquí arriba, no es lo que más quiero hacer. Si esta abuela puede lograrlo, ustedes también. Estamos juntos en esto. Entonces manos a la obra. Todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Debo ir a buscarlo? Sí. Ve a recuperar tu accesstorio. ¡Tengo el medallón! ¡Bien hecho, Polly! ¡Sí! ¡Bien! No quiero ser aguafiestas en este momento, pero eso sigue funcionando. La máquina de Griselle extrae el poder del Pokkite. No necesita el medallón para tener capacidad de encoger. ¡Tenemos que apagarla! ¡Griselle la hizo imparable! No sé qué va a pasar si explota sin el medallón, pero conociendo a Griselle, no quiero descubrirlo. Si pudiéramos entrar, podríamos romperla desde adentro. Prudence conocía el arte de ser súper pequeño. De ser mega diminuto, tal vez. Quédense aquí mientras... Bueno, podemos intentarlo juntos, si todos quieren hacerlo. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos todos! No me lo perdería. Poder. ¿Mini Pocket? ¡Guau! ¡Mini Pocket! Gracias, Prudence. ¡Mini Pocket es lo máximo de lo máximo! ¡Prudence era un genio! ¡Destruyamos esta cosa! ¡Ah! 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 O sea, es más resbaladizo y es más difícil que se adhiera. Hmm. ¿Me enviarías la gráfica, Shani? ¡Claro que sí, amiga! ¡Abre la ventana! ¡Gracias, amiga! ¡De nada, Polly! Oigan, chicas. Son las 10. Me voy a admirar mi anillo del humor. ¡Hasta luego! Ok. Con un pequeño ajuste, estoy segura... ¡Hola, mi bella Polly! Buenas noticias. La señorita Menz no puede venir esta tarde, pero necesitaremos una niñera para Pax mientras estemos en el encuentro de karate. Así que... ¿Al fin me dejarán cuidarlo? ¡Claro! No estoy muy segura. Está lista, cariño. Supongo. Escucha, si todo sale bien, te compraremos eso que quieres que cambie de color. ¡El anillo del humor! ¡Prometo ser la mejor niñera de la historia! Comienza yendo al auto para traer todas las cosas de Pax. ¡Ahora! ¿Biberón? ¿Son ajeros? ¿Juguetes? ¡Oh! No puedo olvidarme de Bubu. ¡Listo! Ahora solo me falta el bebé. No lo pierdas nunca de vista. Sabes que le encanta treparse. Tu papá y yo iremos a almorzar. El número del restaurante está en el refrigerador. También iremos a comprar más pañales para él. No te preocupes. Se alcanzan para hoy. Y luego estaremos en la competencia de artes marciales de Pierce hasta que... Cariño, cálmate un poco. No te preocupes. Polly se las arreglará. Llámame si hay algún problema. Por supuesto. ¡Y adiós, Pax! ¡Adiós, Polly! ¡Adiós, Pax! Vas a pasar toda la tarde conmigo, Pax. Genial, ¿no? Ok. No es genial. No llores. No llores. ¡Mira! ¿Qué quieres? ¡Galletas! ¿Ya están pescaditos? ¡Mordillo! ¡Mordillo! ¡Lila! ¡Shunny! ¡Tengo alerta de niñera en problemas! ¡Oh, cielos! Está llorando más que cuando descubrí que los cuadros eran el nuevo estampado de moda. ¡Este niño está imposible! ¡Ah! 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 No te preocupes, Polly. Busqué los mejores juguetes para bebés y traje esto. Tiene todo lo que los niños quieran. ¿Ya ves? Sonajero y ruidos de animales. ¿Ves? ¡Le encanta! ¡Ah! Ya entiendo. Queda claro que Pax llora por cómo está vestido. ¡Mírenlo! Yo también lloraría si tuviera puesto eso. ¡Sécate esas lágrimas fuera de moda! Serás el bebé con más estilo de todo el vecindario. ¡Vamos, Pax! ¿Sabes que puedes batear un honrol? ¡Arre, caballo, vaquero! ¡Ah! ¡Ya basta de eso! ¿Cómo no te gusta el disfraz de sirena? ¡Es la última moda! Nada funciona. Debemos llamar a tu mamá para pedir un consejo. No. Si la llamo, sabrá que estoy en problemas. Y no habrá ni yo del humor para mí. ¡Ah! Si supiéramos cómo se siente, sabríamos qué hacer. Juré que nunca me lo quitaría, pero lo haré para detener el llanto. ¡Ah! Tal vez el anillo del humor nos ilumine. Es verde agua. ¿Está agitado? No, 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 no. Está tenso, turquesa. Creo que parece más un verde espuma de mar. ¡Ah! 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 ¡El anillo! Bueno. Cuatro de cada cinco expertos coinciden en que a los bebés les encanta la novedad. Tal vez te vamos mostrarle algo muy diferente a lo que acostumbra ver. Así estará feliz. ¡Shany, eres un genio! Sí, lo admito. ¿Estás listo para encogerte, hermanito? ¡Ah! Sí. ¡Poder, Pockets! ¡Ah! 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 No soy un bebé, pero no hay por qué llorar sin hacer esto. Porque estás en el armario más pocket y con más estilo de Littleton. ¡Sí! La vida diminuta parece haberlo calmado. ¡Ay, qué buena suerte! Mi cabeza estaba a punto de exo... ¡No! ¡No, no, 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 no! Pax me desanimó por completo. Ya probamos con todo. Debería ser físicamente imposible que un bebé llorara tanto. Esperen. ¿Oyeron eso? Yo no escucho nada. Dulce silencio. Eso es porque... ¡Pax no está aquí! ¡Pax! 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 ¿Dónde estás? ¡Pax! 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 ¡Poli, mira! ¡Pax! Ese bebé de veras sabe treparse. El impacto de la caída de un bebé de poco más de dos centímetros desde una altura de dos metros igual a... ¡Ah! ¡Sí! Buena idea. ¡Te tengo! ¡Pax! ¡Pax sin poder! ¡Bubu! ¿Quieres ese oso? No entiendo mucho de bebés, pero creo que está diciendo que él tiene uno. ¡Ah! Él quiere a Bubu. Es su oso favorito. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué? Tal vez no esté a la moda, pero los gritos ya fueron suficientes. ¿Sabes que es grave cuando Lila acepta algo que no la favorece? ¡Piensen, chicas! Se me debe haber caído Bubu. ¿Biberón? ¿Sonajeros? ¿Jugueres? ¡Oh! No puedo olvidarme de Bubu. Quedó en el auto cuando agarré sus cosas. Entonces, llama a tu mamá y dile que te lo traiga. ¡No! Si hago eso, mamá sabrá que estoy en problemas y adiós a mi anillo del humor. Si oyeron a Paxson gritando así, nunca más me dejarán cuidarlo. Si volvieran a casa ahora, no te dejarían cuidarlo de todos modos. Entonces, iremos a la competencia de karate de Pierce. Tomaremos a Bubu del auto y volveremos a casa. Ok. Pero ¿cómo tomaremos a Bubu del auto sin que se enteren tus padres? Muñeco, calzado nuevo, violesa, binoculares, más pañales. Muy bien. Creo que es todo lo que necesitaremos. ¡Oh! No te olvides del protector labial con filtros en cuenta para bebés con hidratante de aguacate. Moda, fragancia y utilidad, todo en uno. No está mal para un pequeño. ¡Ahora está todo! No llores, Pax. Vamos a recuperar tu Bubu muy, muy pronto. ¡Vamos! ¡En marcha! Este es el auto de mamá. Deben estar yendo a la competencia de artes marciales de Pierce. Acerquémonos. Vista cercana. ¡Ale, ale! ¡Bubu! ¡Bubu! Así es, Pax. Y lo tendremos de vuelta en un flash. ¡Maxi Poder! Ustedes, quédense aquí. Vuelvo enseguida. ¡Trabada! Necesito las llaves de mamá. Quédense aquí con Pax y mis cosas mientras consigo las llaves. ¡Deprisa, Polly! Aunque sea diminuto, puede gritar y hacerse oír muy bien. ¡Ale, ale! ¡Ya, ya, 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 ya! 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 Misión cumplida. ¿Lila? ¿Chani? Vamos, chicas. Ahora... ¿Dónde está Pax? Oh, estaba justo aquí hace un segundo. Basándome en la evidencia, diría que ya no está más aquí. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pax! Y se llevó mi calzado nuevo. Lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Este bebé de veras sabe treparse. Vayan a buscar a Boo Boo. Yo iré por Pax. Pero tenemos que agrandarnos. No importa. Será así. ¡Vamos! Y ahora Pierce Pocket desplegará sus super habilidades para romper. Y Polly Pocket desplegará sus super habilidades para moverse en silencio. ¡No! ¡Iya! ¡Ah! 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 ¡Wow! Pierce es muy bueno en esto. ¡Ah! Te tengo, Pax. Pax, no puedes treparte a los tableros y caminar como si nada por plataformas peligrosas. Dame ese calzado. Y te llevaré a un sitio seguro. Y ahora, el evento final de nuestro encuentro de karate. El lanzamiento de discos Senshi. Por favor, presten atención a los blancos debajo del tablero. En primer lugar, Pierce Poké. ¿Listo? Ichi, Ni, San. ¡Ahora! 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 ¡Ah! Bueno, Pax. Entonces bajar no es opción. Pero al parecer, nada nos impide subir. El techo será perfecto para la adherencia de mi calzado. ¡Ah! 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 Esto hubiera sido mucho más fácil con tamaño normal. ¡Pero hagámoslo! Tú sujétale la cabeza y yo las piernas. ¡Ah! ¡Ah! Me alegra que hayas pasado del llanto la risa, Pax. Pero no podemos permanecer así por siempre. ¡Vayámonos de aquí! ¡Ah! 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 Creo que Boobo aumentó un poquitito de peso. ¡Qué evento increíble! ¡Los Pocket! ¡Santos tacones! ¡Ocuentémonos! Pierce lo está haciendo muy bien. ¿Mis llaves? Tal vez se te cayeron cuando bajamos. Por suerte las encontramos. Oye, cariño, ¿y si vamos por un helado antes de ir a casa? Querido, esta es la primera vez que Polly cuida de Pax. Ya la dejamos sola mucho tiempo. ¡Lila! ¡Shunny! ¡Ay, no! No te preocupes, Pax. Tendrás a Boo Boo. ¡No! Sabía que debía recargar los propulsores. No podemos ir más rápido, Pax. Llegarán a casa antes... ¡Espera! ¡Ginny, activa el piloto automático! Cambio a piloto automático, Polly. Creo que la única manera de hacer esto es ir en auto con mamá y papá. ¿Estás lista para que este gran día sea aún más emocionante? Uno, dos, tres. ¿Dijiste tres? Eres muy inteligente, Pax. ¡Polly inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, pequeño! Espero que Polly y Pax estén bien. Bueno, no nos llamó, así que supongo que todo resultó genial. ¡Hola, Pierce! ¡Ey! ¿Cómo estás, campeón? No me golpees con esos movimientos de karate, ¿sí? Sí, sí. Muy gracioso, papá. Escuchen. ¿Puedo llegar más tarde esta noche? Mis amigos y yo queremos ir a festejar. No lo sé. Pero mamá, este es el día más importante de mi vida. Max, David, Isaac y Jack se van a reunir en el bar de siempre para una maratón de flipper y Jack me debe tres juegos. Isaac dice que puede ganarle a Max y quiero ver si lo logra. Además, en el bar de preparar un nuevo dulce. ¿Tienen a Bubu? No. No había modo de traerlo sin arriesgarnos a que nos vieran tus padres. No puedo dejar que mis padres lo oigan llorar. Debo entrar a casa y calmarlo. Está bien, Pierce. Tú ganas. Nos vemos luego. Deben distraerlos mientras entro con Pax. No hay problema. Descuida. Max sin poder. Lila y Shani. Hola, Lila. Shani. No las había visto. Oh, sí. Estábamos por ir a pasear. ¡A caminar! Nuestra tradición de todas las tardes. La caminata tradicional de todas las tardes. Oigan, chicas. Iremos por Polly para que vayan juntas. ¿Tan pronto? ¿No acaban de ir al evento de karate de Pierce? Cuéntenos todo. Bueno, primero hubo una exhibición y Pierce hizo... ¡Puño a trueno! Ah, bueno. ¡Qué buenos movimientos! ¡Fue justo así! Es decir, eso imagino. Imagino que iba a imaginar eso mientras estuviéramos en nuestra caminata tradicional. De las tardes. Bueno, cariño, suficiente. Mejor vayamos a ver a Pax. ¡Ahora mismo! Pero nos gustaría hablar un poco. Nos gustaría mucho. Con los dos. Ustedes dos juntos. Es importante. Realmente súper importante. ¿En serio? ¿Tienen algún problema en la escuela? ¿Alguien las molesta o...? Es un chico. En realidad queremos saber qué... piensan de la economía global. La economía súper global. Justo aquí hago, Ginny. ¡Paxi, poder! Sí. A ver si eso... ¿Estás cansado, Paxi? Lo siento mucho, Pax. De veras quería traerte a tu Bubu. Sé que es lo único que quieres. Pali. Pali. Espera. ¿Me quieres... a mí? Polifi. Shh. Está durmiendo. Estaba a punto de entrar cuando vi a Bubu en el asiento trasero. Pensé que nunca lograrías calmar a Pax sin él. Pero veo que me equivoqué. Sí. Parece estar relajado. Así es. Nunca habías estado tanto tiempo a solas con él. Ay, sí que pasamos mucho tiempo juntos. Y la pasamos genial. Yo pienso que tú te has portado genial. Demostraste ser una niñera increíble. Y sin duda te ganaste tu premio. ¿Estás lista para ir a comprar ese anillo del humor? No. No necesito que un anillo se ponga violeta para decirme que tengo una influencia positiva en Pax. Ay, no. ¡Bubu! ¡No! ¡No, Paxi! ¡Mamá, trae a Bubu! ¡Trae a Bubu! Y así volvemos a la moneda china. ¡Bubu! Creo que doy lo mejor de mí cuando ayudo a alguien. ¡Allá vamos, Poli! ¡Bubu! 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 ¡Bubu!